¿Cómo descargar los clientes potenciales de Facebook? Si estás en la versión anterior, aquí no van a estar. Aquí no va a estar. Entonces, te tienes que cambiar a Meta Business Suite, que es la versión nueva. Y aquí, en las herramientas, te va a salir, ahora sí, clientes potenciales. Y aquí están, sale, aquí están y los puedes descargar. Aquí está descargar, ¿sí? Ahora también puedes ver los formularios. Formularios, aquí están los formularios. Y aquí están tus formularios, pues ya seleccionas el que tú quieras. Descargar. Y lo mismo, puedes descargarlo por fechas. Seleccionas tus fechas y descargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!